y ¡Ey! ¡Pendeja el humo! ¡El fuego! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para arriba! Pero arriba tiene buenos pegues ¡Estoy listo! ¿Les cargo tranquilo? Despues ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo está? ¿Están todos? Vamos a llegar a la mía ¿Cómo a usted le vale choca? ¿Cómo a usted le vale choca? ¿Le vale choca? ¿Le vale choca? ¿El machete? ¿Le vale choca? ¿No? ¿No? ¿El que no está tirada? ¿El machete? ¿El machete? ¿Maldito? ¿Es que no está tirada? ¿No? ¿El machete? ¿El machete? ¿Verdad? Gracias por ver el video.